Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Reposidad y Gastronomía y el Arte de Hacer Art. El día de hoy les traigo una clase que sé que les va a servir muchísimo para los pasteles. Aprenderemos las técnicas básicas del fondant sobre los pasteles, así como los inventunados y la decoración. Fabricaremos un pastel inspirado en esta famosa película y caricatura llamada Sonic, así que no se pierdan el procedimiento y el paso a paso en este vídeo. Y bien amigos, en esta ocasión tengo un pastel ya horneado con anticipación. Es un pastel de vainilla que lo puedes encontrar en mis recetarios de mi página y también lo puedes checar en los demás vídeos de Cocina Expuesta llamado Pastelería de Nostalgia. En esta ocasión ya tengo los pasteles horneados y también voy a utilizar un betún de mantequilla que también ya les he enseñado a utilizar en mis vídeos pasados. En esta ocasión lo tengo en una manga, en una manga desechable. La verdad es que estas mangas las puedes lavar y utilizar muchas veces para la aplicación. También voy a utilizar una espátula para pan, pero realmente me encantan estos porque también me sirven para embetunar perfectamente por la altura que tienen y también alguna espátula con codo o espatulina que me va a ayudar perfectamente a poder distribuir el betún. Así que vamos a comenzar a embetunar este pastel. En esta ocasión vamos a comenzar aplicando el betún en la parte interna del pastel. Para esto es bien importante que si tienes un pastel que haya fabricado o haya formado esta pancita tradicional, hay que eliminarla para tratar que el pastel quede lo más recto posible. En ocasiones el pastel tiende a quedar muy delgado y perdemos demasiado espacio, así que lo que te recomiendo es que solamente quites la parte que se vea más afectada. En esta ocasión podemos ver que acá no ha crecido tanto y es perfecto porque lo puedo terminar de ahora sí que alisar o emparejar con un poco de betún. Voy a iniciar aplicando el betún desde las orillas hasta el centro con ayuda de mi manga pastelera para que sea más fácil poder distribuirlos. Con ayuda de mi espatulina de codo voy a alisar para que el betún se termine de aplicar, de extender sobre todo el centro, la superficie que va a ser el centro del pastel. Una vez que tengamos nuestro pastel ya montado con nuestro relleno o el centro, que también aquí podemos agregar algún tipo de mermelada o algún tipo de chocolate, voy a continuar poniendo la segunda capa de mi pan y voy a presionar ligeramente para que se pueda adherir. Te puedes dar cuenta que a veces en el horneado los pasteles tienden a perder un poco la forma y entonces aquí es donde vamos a aprender a alisar y a enderezar el pastel para que quede lo más perfecto posible. En ocasiones el pastel se ve un poco eladeado, puedo poner un poco más de betún para levantar este costado y entonces el pastel vaya enderezándose sin perder el espacio y el pan que necesitamos. Y bien amigos, algo que no les había comentado es que cada piso de pastel tiene que tener su base. En esta ocasión estoy utilizando una base de cartón que me va a servir perfectamente ya que este es el segundo nivel, el segundo piso. Voy a continuar enbetunando mi pastel con ayuda de la misma manga desde la parte de abajo hasta arriba. Algunas personas lo que hacen es que ponen alguna franelita o algún tipo de trapo húmedo en la parte de abajo para que el pastel no se mueva, pero la verdad es que eso es cuestión de práctica. En esta ocasión a mí no se me mueve, considero que ya tengo un poco más de práctica en la aplicación del betún sobre el pastel y lo que voy a hacer es embetunarlo desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y bien, en este punto ya se distribuyó el betún perfectamente con ayuda de la manga. Si eres principiante, este es el mejor kit que te pudo pasar porque distribuyes el betún correctamente. A continuación con ayuda de una espatulina voy a comenzar a alisar todo el costado de mi pastel distribuyendo el betún también en la parte de arriba. Aquí te recomiendo que lo hagas suave y tómate tu tiempo. Realmente esto necesita un poco más de tiempo para que quede perfecto. En esta ocasión no hay ningún problema porque voy a aplicar un fondant sobre este pastel, pero en ocasiones tienes que hacerlo con mucho más cuidado para evitar que la miga se desprenda del pan y se contamine el betún. En esta ocasión como está cubierto del pastel, te repito, no es tan necesario que cuides ese detalle. Así que puedo también ayudarme con ayuda de esta espátula para embetunar perfectamente hasta que el betún se distribuya y quede lo más liso posible. Y bien amigos, una vez que el betún ya está bien distribuido, sobre todo el pastel, aquí te voy a dar un consejo. En este caso como es betún de mantequilla, voy a esparcir un poco de agua, agua purificada con un atomizador y luego voy a continuar el alisado. Es bien importante que la espátula la limpies cada vez que sientas que tiene exceso de betún. Y fíjate cómo es que va a alisarse con mucho más facilidad. Esto me va a permitir que el betún se pueda distribuir correctamente. Desde la parte de abajo voy a comenzar tratando de dar bien el afilado en las orillas y luego me voy a ir hasta la parte de arriba. Y bien amigos, ya embetuné este piso que es el del centro, pero también tengo estos pisos que ya están también embetunados y montados. El piso más grande que es el primero, luego continuamos con el del centro y terminamos con el tercero, el más pequeño, que es más o menos la misma altura, todos tienen la misma altura porque está proporcionado para hacer un pastel de tres pisos. Una vez que tenga mis pasteles forrados con el betún, voy a dejarlos reposar un poco, aproximadamente unos 30 minutos para que el betún pueda estabilizarse con el pan y vamos a continuar cubriendo estos pasteles de fondant. Y bien amigos, mientras nuestros pasteles terminan de reposar un poco, puedes meterlos al refrigerador para que la mantequilla se pueda estabilizar y quede firme y entonces nos queden esos bordes perfectos. Puedes dejarlo reposar fuera o dentro del refrigerador, es mejor dentro del refrigerador sin exceder el tiempo para que no suden, ya que después tanto frío puede perjudicar un poco el fondant. Voy a continuar posteriormente a pintar el fondant de los colores que vamos a utilizar para este pastel. En esta ocasión voy a utilizar colorantes vegetales en gel. Puedes utilizar colorantes vegetales en gel porque estos no cambian ni la consistencia ni el sabor. Es decir, si utilizo colorantes líquidos, me tienden a cambiar la consistencia del fondant. O bien, si utilizamos colorantes en polvo, comúnmente son salados y nos perjudican un poco. Entonces, voy a utilizar estos tipos de colorantes. Voy a comenzar a amasar con ayuda de mis guantes. Puedes utilizar guantes para que tengas mucho mayor higiene y limpieza. Y bueno, para que no se te pegue tanto, también puedes utilizar un poco de manteca vegetal. La manteca vegetal nos ayuda a que se desprenda perfectamente de las manos. Voy a continuar pintándolo, amasando hacia adentro hasta que quede un color completamente homogéneo. Y bien amigos, de acuerdo a la cantidad de colorante que le agregues a tu fondant o a tus masas, es la intensidad que va a tener. Así que ve agregando poco a poco hasta obtener el color deseado. Y bien amigos, una vez que tengamos listo nuestro fondant, de acuerdo al color que vayamos a utilizar, lo que voy a continuar haciendo es extenderlo para cubrir el pastel. Lo que voy a necesitar de herramientas para esta técnica es maicena. La maicena que es conocida como fécula de maíz. También vamos a utilizar un cortador para pisa o una carretilla para fondant. Voy a utilizar un alfiler, voy a utilizar un rodillo y un alisador. Claro que también el fondant que voy a utilizar para cubrirlo y el pastel. Lo que voy a hacer a continuación es comenzar a extender el fondant sobre una superficie lisa. Recuerden que la manteca nos servía para amasar el fondant, la maicena nos va a servir para extender. Así que vamos a comenzar extendiéndolo perfectamente, que tenga un grosor aproximadamente de unos 2 a 3 milímetros. Una vez que continuamos extendiendo nuestro fondant, nos vamos a dar cuenta que van a salir algún tipo de burbujitas como esta. Esta burbuja la podemos eliminar introduciendo nuestro alfiler por un costado y sacando todo el aire con ayuda de nuestro dedo. Esto nos va a servir para que el fondant nos quede lo más liso posible. Y bien amigos, todo es cuestión de práctica. No se me desesperen si de repente sienten que el fondant no se está extendiendo o si batallan un poquito porque se llenó de burbujas. No pasa nada. Una vez que esté listo nuestro fondant aproximadamente de unos 2 milímetros, voy a pasarlo a mi pastel con mucho cuidado. Hay dos técnicas muy fáciles. La verdad es que a mí me facilita más esta donde agarras el fondant y lo cubres directamente. Y otra técnica, si eres principiante, lo que puedes hacer es enrollar tu fondant con el rodillo. Tiene que ser un rodillo largo y son rodillos especiales para fondant porque no tienen grietas. Y lo vamos a pasar también de esta manera. Con mucho cuidado nos va a ayudar a poder transportarlo sin que se rompa, sin que se agriere. Una vez que esté listo nuestro fondant sobre nuestro pastel, voy a continuar alisándolo con ayuda de mis manos. Con mucho cuidado me voy a ir hasta la parte de abajo. Y voy a ir alisándolo, tratando de prevenir que se formen estos pequeños dobleces o estos pequeños pliegues. Y en esta ocasión no me importa tanto que el pastel quede con un alisado perfecto ya que es un pastel infantil y todavía voy a decorarlo y voy a agregarle más cosas. Incluso esto va a simular el cielo, es perfecto que se vea redondeado. Pero en ocasiones puedes también aplicar la técnica de alisado perfecto ayudándote con herramientas como alisadores, como estos, una de un lado y otra del otro. O bien técnicas que más adelante les voy a enseñar en mis videos. Así que voy a continuar alisándolo perfectamente para después continuar cortando el excedente. Y bien amigos, una vez que nuestro pastel ya está cubierto, fíjense como ya distribuí perfectamente todo el fondant. Voy a continuar alisando con mi planchita o alisador, así lo podemos encontrar como alisador. Y voy a terminar eliminando todo el resto. No te preocupes, primero voy a hacer un corte un poco tosco para poder trabajar mucho más a gusto. Luego voy a bajar con mi alisador todas las burbujas que le pudieron haber quedado en cuanto lo estuve corrando o cubriendo. Continúo alisando lo más que se pueda, tanto de la parte de los costados como la parte de arriba. Y una vez que yo considere que ya está lo suficientemente liso, voy a cortar todo el excedente con ayuda de mi cortador para pisa. Metiéndolo un poco, ligeramente, para que se vea lo más perfecto posible. No te preocupes si en alguna de las ocasiones los pasteles tuvieron algún detalle o algún defecto al momento de cubrirlo, se te pinchó un poco o pasó algo raro por ahí, que el fondant se maltrató. Ya que, no te preocupes, ya que todos los pasteles de fondant, comúnmente todos los pasteles se cubren los detalles y los errores con decoración. Voy a terminar bajando todo el fondant con ayuda de mi alisador. Y voy a darle la última alisada pareja para que quede lo más perfecto posible. Y bien amigos, las técnicas han avanzado en la repostería y en la gastronomía y cada vez nos vamos a dar cuenta que existen nuevos productos y nuevas formas de poder hacer las cosas. En el caso de los pasteles, van a dar las texturas y las formas. Y me resulta muy interesante aplicarlas y enseñarles a ustedes a que lo apliquen. En esta ocasión tengo una impresión de oblea comestible de azúcar, la podemos ver de este lado, que las puedes encontrar en tiendas de repostería y obviamente en el arte de hacer arte. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué material es esto? Comúnmente son de dos materiales. Uno es hoja de arroz, que es ahora sí como papel arroz, que también se puede imprimir sin ningún problema. Y esta es una hoja de fondant o es una hoja de azúcar que también la podemos encontrar, perdón, conocer de este nombre, de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortarle y vamos a darle la altura del pastel para poderlo aplicar. Voy a esparcir un poquito de agua solo para que el betún se pueda humedecer y vamos a aplicar la hoja. Les digo, les comento, ya le di la altura y lo que voy a hacer es comenzar a aplicarla desde un extremo hacia el otro. Corté las orillas para que sea lo más liso posible y con ayuda de mi alizador de fondant voy a aplicarla perfectamente presionando un poco. Vamos a aplicarla primero con la mano para que sea más fácil. Ahí está. Y ahora sí con nuestra planchita de fondant vamos a terminar de aplicarla muy bien para que esta se pueda adherir. Vamos a hacerla a continuación con otro pedazo de nuestra hoja de azúcar de fondant comestible hasta cubrir todo nuestro pastel. Y bien amigos, una vez que ya tengamos nuestra hoja comestible aplicada sobre nuestro pastel más grande, nuestro pastel base, voy a continuar explicándoles los soportes del pastel, de qué se tratan y cómo podemos hacerlo. El soporte de pastel es aquel que me ayuda a sostener todos los pisos del pastel. Imaginemos que yo pongo este pastel directamente sobre el piso de abajo y luego pongo el tercer piso. Lo que van a hacer es que los dos pisos de arriba van a hundir el pastel principal o el pastel base o el pastel del piso y se va a empezar a desbaratar, se va a empezar a hacer gordo de este lado y se va a terminar destrozando completamente. Para eso necesitamos el soporte de pastel. Al inicio de la clase les platicé que cada uno de nuestros pasteles tienen una basecita, una basecita de cartón. Yo te recomiendo que sea al ras por la siguiente razón. Voy a montar unos popotes de plástico duro o puede ser unos soportes para pastel que ya venden en tiendas de repostería o bien palitos de madera que estén al ras de nuestro pan. Y voy a introducirlo con mucho cuidado hasta el fondo. Bien importante chicos, si pongo este palito, este popote, todos tienen que ser del mismo tamaño. Si de repente sientes que el polpote salió de más, quiere decir que el pastel no está bien nivelado y tienes que tener mucho cuidado. Es mejor que tengas todos los palitos del mismo tamaño y que continúes corrigiendo los errores con decoración o que los puedas alinear antes de que continúes con el proceso. Entonces voy a poner los palitos aplicándolos de más forma como una flor o como una estrella para que estén bien centrados y después voy a pasar mi pastel del segundo piso. Con ayuda de mi espátula de codo voy a desprender todo el pan y con mucho cuidado voy a tomar mi pastel. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Voy a tomar una espátula un poco más rígida que es esta y realmente te va a ayudar perfectamente la base. Vamos a pasarlo acá. Voy a centrarlo. Voy a darme cuenta que todo está bien aplicado. Y por eso es esta espátula de codo. Si te fijas, puedo ayudarme a acomodarlo. Y al momento de sacarla, voy a darle vuelta para ver que todo esté bien. Ahí está. Y al momento de sacar la espátula, como está el codo, me va a ayudar perfectamente a no dañar mi pastel. Voy a darle una siguiente lisada para poder cubrir y acomodar esos cerrocitos que salieron por ahí. Y vamos a continuar con la decoración. Y bien amigos, vamos a continuar con la decoración. Para esto necesitamos un molde para hacerle unas hojitas que caigan. Si no tienes este molde, puedes improvisar y hacer alguno con un cortador que tengas. Vamos a acercarnos para que vean aquí la forma. Estoy haciendo como una especie de triángulo en la punta para que pueda darme esta figura. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Con ayuda de mi cortador, voy a eliminar todo el contorno para que quede lo más liso posible. Y tomando en cuenta el tamaño aproximado de mi hojita, voy a comenzar a cortar aproximadamente unas 30 piezas. Una vez que ya estén todas cortaditas, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con un color verde más fuerte, para que le dé un contraste. Y bueno, voy a continuar con la textura o la forma que le queremos dar. Con ayuda de una espátula, voy a hacer una pequeña línea en el centro de cada uno. Y vamos a continuar aplicándolo. Si el betún ya ha secado un poco, no te preocupes con un poco de pegamento de fondant. Podemos aplicarlo en todo el contorno. Voy a poner entonces en toda la superficie que quedó de betún descubierta, un poco de pegamento de fondant. Y vamos a ir aplicando cada una de nuestras hojitas, que caigan un poco. Y bien amigos, una vez que ya montamos nuestro primer piso, montamos el segundo, hice la parte del diseño de todas las hojitas. Para cubrir este hueco, hice el mismo procedimiento con el tercer pastel, como podemos verlo de este lado. Y también puse la cintilla de los cuadritos para que le taparan todos esos errores y también fuera parte de la decoración. Hasta ahorita, estos dos pisos son los que tienen el soporte de pastel. Y vamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Vamos bien. Creo que son procedimientos repetitivos, por eso no los agregamos tanto en este video, pero continuamos con el procedimiento. Por este lado, ya les había enseñado a extender el fondant y a cortarlo. ¿Qué es lo que hice? Corté algunas nubecitas en color blanco con estos cortadores. Igualmente los extendimos y los cortamos. De igual manera, estas piezas fueron un cortador más grande y uno más corto para que me diera este grosor. También cortamos las hojitas con el mismo cortador que utilizamos para hacer el detalle del pastel. Y bueno, acá unos pequeños cilindros que corté y doblé para que le dieran la forma de esta figura que ahorita les voy a decir. Y aquí una forma interesante. Estoy haciendo unos pequeños arbustos. Les voy a explicar cómo. Lo primero que tengo que hacer es amasar el fondant. Ya saben que amasar el fondant con un poco de manteca para que tenga un poco de mejor textura. Una vez que esté listo mi fondant, lo que voy a hacer es con ayuda de un colador, voy a presionar, ¿de acuerdo? Voy a extenderlo. Voy a presionar muy bien. Y luego voy a separarlo del colador para tener este resultado. Lo único que voy a hacer es comenzar como a redondear un poco. No tanto, va a quedar algo así por la parte de atrás. Y esto me va a servir para hacer algunos arbustos por ahí, ¿de acuerdo? Voy a continuar entonces aplicando mis piezas al pastel. Y bien amigos, voy a continuar pintando esta pieza que es muy importante en el videojuego. Vamos a acercarnos. Les voy a explicar qué es. Eso simboliza las vidas del personaje Sonic en el videojuego. Así que lo que tengo que hacer es pintarlas de color dorado. Para eso voy a utilizar dos elementos muy importantes. Entonces, matizador, voy a utilizar algún matizador color oro y también voy a utilizar algún licor. En esta ocasión tengo ron. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a humectar mi pincel con el alcohol y luego voy a mezclar un poco con ayuda de mi matizador para tener una pintura un poco más soluble. Y entonces esto me va a ayudar para pintar mi pieza. Voy a comenzar pintando la parte del centro de la pieza y luego me voy a ir a los costados. Voy a pintarla muy bien. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento con todas las piezas. En esta ocasión tengo 8 o 10 piezas más o menos. Y voy a irme con mucho cuidado dándole una capa. Una capa que esté bien aplicada. Una vez que termine en la superficie me voy a ir a los costados. Y lo que yo te recomiendo es que esto lo hagas con anticipación para que se pueda secar. Y entonces el producto luzca mucho mejor. Es decir, que el color se vea mucho más sólido. Así que voy a pintarlas todas. Voy a dejarlas secar un momento y vamos a continuar con el procedimiento. Y bien amigos, de este lado ya montamos nuestro pastel. Ya les había explicado el procedimiento de que ya estaba todo listo. De este lado tenemos ya las monedas. Ya me declararon que son moneditas las que junta este personaje para en una cierta cantidad tener vidas y tener créditos. Y bueno, ahí está. Lo que voy a hacer ahora cuando tenga estas moneditas voy a pegarlas haciendo el pastel. Pero antes de pegar las moneditas voy a comenzar con las nubes. Recuerden que con el pegamento de fondant nos va a ayudar a cubrir a lo mejor todos esos errores que podamos ver por ahí. Tenemos que presionar un poco. Ten mucho cuidado de no poner excedente de pegamento para que no tenga ningún problema. Miren, por ejemplo, por acá se ve también algún tipo de error. Voy a poner otra nube, no tanto pegamento, solo el necesario para que pueda adherirse fácilmente sin que se sienta tan pesado. Y continuamos. Vamos a darle vuelta. Y entonces recuerda que este tipo de técnicas y decoraciones se cubren todos los errores. Ahora sí que con la misma decoración. Es lo que hace que sea también, pues no perfecto el fondant, pero sí muy divertido. La verdad es que me resulta muy divertido trabajar con él. Porque siento que puedes explotar la creatividad. Voy a poner otra de este lado. Y voy a continuar con unas pequeñas. Una más grande de este lado. Quitamos el excedente de pegamento y presionamos. Y ahora voy a poner algunas un poco más pequeñas. Estos cortadores los puedes encontrar en el Arte de Hacer Arte, tu tienda favorita. Si no eres de Torreón, podemos mandártelo hasta donde estés. Solo envíannos un inbox por Facebook y te enviamos toda la información. Voy a poner aquí una que esté un poco afuera del fondant. Miren, acá voy a poner otra. Voy a poner en los errores, sobre todo en los errores, chicos. Para que no se vean. Y una vez que estén listas las nubecitas ya bien aplicadas, voy a continuar con las monedas. Con mucho cuidado también voy a poner un poco de pegamento. Si se fijan en la parte de atrás, no lo pinté. Porque realmente no se va a ver. Y vamos a poner las monedas también bien distribuidas en todo nuestro pastel. Y amigos, de este lado ya casi está listo el pastel. Ya monté las nubes, ya las distribuí por todo el pastel, al igual que las moneditas. Y voy a continuar agregando y montando, pegando, los arbustos. Ya más o menos los tengo por aquí distribuidos. Voy a poner un poco de pegamento en la parte trasera para que no se vea el detalle. Y vamos a presionar un poco. Vamos a presionar un poquito para que se pueda ajustar perfectamente. Una vez que tenga listos los arbustos ya montados y pegados en nuestro pastel, voy a continuar poniendo ahora sí la parte de las palmas. Para la parte de las palmas ya les había contado que había cortado y extendido un poco de fondant en color café. Voy a ver dónde tiene más huecos. Yo creo que aquí, aquí está perfecto para poner una palmita. Vamos a presionar. Recuerda que es bien importante que no pongas tanto pegamento. Para que el pastel se vea bien, ¿de acuerdo? Para que, perdón, para que la pieza no se resbalue o no se vaya a caer. Voy a poner de este otro lado, en la parte de atrás, esta otra palmita, en el otro tallito. Y también en la parte de aquí del frente. Yo creo que en la parte del frente se ve bien. Hay que distribuirlo bien. Muy poca cantidad de pegamento. Yo creo que está bien por acá, que está saliendo del arbusto. De este lado ya tengo las piezas de las hojas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un poco de pegamento en la parte trasera. Y con mucho cuidado voy a pegarlas, dándole un poco de movimiento. Y bien, voy a repetir este proceso con las demás palmas. Hasta terminar la decoración. Y bien amigos, una vez que tengamos todas nuestras piezas de unicel o de RKT cubiertas con fondant, vamos a continuar con el ensamblado de nuestra figura. Vamos a acercarnos para que chequen qué es lo que hicimos y explicarles el paso a paso. Primeramente, lo que hice fue cubrir una bola de unicel de color azul. Ten mucho cuidado porque comúnmente te van a quedar errores en una parte. Es completamente normal. Ahorita te voy a enseñar cómo se elimina estos errores o detalles. De este lado, bueno, ya les había enseñado cómo forrar la pancita. Y hice una pequeña gota de fondant en color piel para que diera esta parte del efecto, ¿no? También de este lado tengo las medios huevitos forrados en fondant en color rojo con la base blanca y con una cinta en la parte superior, ¿de acuerdo? De este lado también tengo la parte de las manos que las voy a ensamblar de esta manera. Para fabricar las manos te recomiendo que practiques. Por ahí les voy a subir más adelante videotutoriales de cómo formar este tipo de piezas. También hice algunos triángulos proporcionales a nuestra cabecita, unos triángulos en color piel y en color azul. La verdad es que todavía no los he pegado porque me voy a esperar. Hice la parte de los ojos que son dos pequeñas gotitas en color negro, la parte de la nariz y una pequeña línea en color negro para la boca. Y bueno, estos son los brillitos de los ojos. Espero por ahí que, si ya saben hacer algo de escultura, esto va a ser más fácil. Por este otro lado también dibujé la parte de la boca y los ojos. Hice la parte de la colita y tres pequeños medianos grandes triángulos, unos un poco más pequeños y la parte de los piecitos. Todo esto me fui basando con mi dibujo o mi diseño. Yo te recomiendo que siempre tengas un diseño impreso para que puedas más o menos ubicar los tamaños y las proporciones. Y bien amigos, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de pegamento en esta parte de los zapatitos. Voy a poner esta pieza que simula como la calceta del zapato. Estoy trabajando las dos piezas al mismo tiempo. Voy a continuar poniendo un poco de pegamento en la parte del palito de abajo y voy a presionar para que se pueda adherir. Es bien importante que las piezas tengan el mismo tamaño. Exactamente lo mismo del otro lado. Continúo poniendo la parte de las piernitas que son en color azul. Si te pasas no pasa nada, si te pasas del tamaño no pasa nada. Podemos cortar y corregir la altura. Es bien importante que siempre tengas herramientas como el cortador de piso o algún tipo de espátula. Voy a cortarlo de este lado para que se den cuenta más o menos qué altura es. Calculo que sean unos tres centímetros. Y bueno, es de acuerdo a la proporción del tamaño. Voy a poner un poco de pegamento en todo el palito de madera. Y voy a terminar incrustando el cilindro color azul. De un lado. Y del otro. La verdad es que les recomiendo que tengan mucha paciencia. Al principio a lo mejor puede ser un poquito tedioso o laborioso. Que batalles con las piezas. Pero la verdad déjenme decirles que personajes como Sonic. Como Mario Bros. Como Pac-Man. Son personajes muy fáciles de poder replicar. Ya que son figuras muy sencillas. Como cilindros, esferas, triángulos. De este lado tenemos los zapatitos y vamos a reservar. Bien, vamos a continuar con esta pieza. Voy a poner un poco de pegamento que es la parte de la pancita. Ten mucho cuidado en que le pongas solamente un poco, no demasiado. Ya que si le agregamos demasiado pegamento va a tardar en secar. Y aparte también se puede caer la pieza. Voy a incrustar un palito de extremo a extremo. De la misma forma que hicimos los piecitos, las piernitas. Voy a poner un poco de pegamento antes cortar la medida exacta de nuestras manos. Aproximadamente esta altura. De los dos lados. Incrustamos en el centro. Aquí nos permite acomodar. Si es necesario puedes poner un poco de pegamento extra. Vamos a poner un poco de pegamento extra también del otro lado. Vamos a terminar de incrustar. Ahí estamos. Y nos quedó más o menos una separación de un centímetro y medio de cada lado. Continuamos poniendo más pegamento también en el poste o en la base. Y vamos a poner las manos. Voy a poner las manos de un lado y la mano del otro lado. Es muy importante que te asegures que las piezas estén bien pegadas. Y bueno, si quieres que el fondant se queme más rápido puedes ayudarte agregando un poco de CMS al fondant antes de darle la forma. Voy a dejar reservar y voy a continuar. Y bien amigos, de este lado tenemos la esfera que es parte de la cabeza. Voy a tomar la parte con más errores para introducir el palito. Que no se vea. ¿De acuerdo? Tratamos de cubrir todos esos errores con decoración. Recuerden que de eso se trata el fondant. Voy a buscar la parte mejor de nuestra esfera. Yo considero que es como esta. Voy a poner un poco de pegamento para la boca. Y vamos a pegarla más o menos a esta altura. Teniendo mucho cuidado de que esté bien adherida. Y bueno, te repito, con poca cantidad de pegamento. Voy a poner un poco más de pegamento de este lado. Como si fuera una U. Y vamos a pegar los ojos. Ten mucho cuidado en el exceso de pegamento. Ahí estamos. Continuamos con la parte de la nariz. La nariz va aquí más o menos. Vamos a pegar la naricita. Continuamos poniendo un poco de pegamento de un costado y del otro. Para poner las gotas negras para los ojos. La boca en un lado. Y el destello, el brillo, en la parte superior de los ojos. Si se pican los errores, cada vez se ven menos porque es decoración. Voy a montarla sobre una base de un cel. Para poder trabajar con mayor facilidad. Y voy a continuar con las orejas. Recuerden que las orejas habíamos hecho unos triángulos en color azul y en color piel. Voy a pegar también un poco. Poner un poco de pegamento, perdón. Y entonces me va a quedar una base un tanto gruesa, no tan delgada. Esta base me va a ayudar perfectamente para que se sostenga en la cabeza. De igual manera voy a poner la otra. Y ligeramente cóncavas, que tengan un poquito de movimiento hacia adentro. Y bien amigos, estamos casi en los últimos detalles. Voy a poner un palito de bambú en el centro. Que este también puede ser decorado o cubierto. La verdad es que este me gusta porque le da un tanto soporte y no se ve tanto. Sin embargo, puedes cubrirlo, pintarlo, darle algo de decoración. Voy a poner también un poco de pegamento en las piernitas, en la parte de arriba. Y antes de montar, voy a perforar el centro. Esto me va a ayudar muchísimo a poderle dar mayor soporte. Pongo de este lado. Nuestro personaje. Y vamos a introducir nuestra figura. El cuerpo. Una vez que esté listo. Continuamos montando la cabeza. Continuamos montando la cabeza. Y bien amigos hemos terminado nuestro pastel de fondant con el tema de Sonic, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más sobre todas estas técnicas de decoración, es bien importante que sean conscientes que para trabajar en fondant tienen que tener mucha paciencia, dedicación y sobre todo práctica. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y mi canal de YouTube como El Arte de Hacer Arte, darle a la campanita y compartir para que siempre les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas y nuevos videos para todos ustedes. Adiós. Inscríbete a nuestros nuevos diplomados, chef diseñador de pasteles y chef repostero panadero. Aprenderás a crear sorprendentes pasteles y deliciosos postres. Abierto a todo el público, especialízate y crece con los otros. Visítanos en Acuña 139 Sur entre Matamoros y Morelos o llámanos 8717 11 0010.